Buenos días, acá estamos con Gloria Bravar, la autora y protagonista, en realidad es un unipersonal, llamado Amores Absurdos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Queremos saber de qué trata esta obra. Esta es una comedia, una comedia sensible. Son historias ensambladas con música y canciones. Y trata de temas amorosos, amores complicados, absurdos, cómicos algunos. O sea, el tópico general sería el amor. El amor con humor y magia. Bien. Se presenta esta obra acá, ¿dónde? ¿En la biblioteca? La obra se presenta en la Biblioteca Popular Juan XXIII, el jueves y sábado de esta semana, a las 22 horas. Bueno, bien. ¿Cómo es el tema? Queríamos saber, ¿hace cuánto estás con esta obra? ¿Y en qué lugares lo presentaste? Esta obra se hizo en Buenos Aires, en distintos ciclos de monólogos, en teatro independiente. También lo hice en el sur, en espacios privados. Y ya la estoy haciendo hace dos años, dos años que la estrené. A pesar de que ustedes me ven, es un unipersonal y es mi cara y es mi obra. En esta obra hay equipo con una supervisión de mi dirección y con un músico. Así que, a pesar de que me ven a mí sola, es un trabajo de equipo y un trabajo con gente atrás que me apoya y me asiste. Como la gente que está ahora acá en San Clemente, amigos que también me están dando el espacio y la posibilidad de hacerla y acompañándome en esto. La obra nació de... Está basada en cuentos de Silvina Ocampo, que yo reescribí y que adapté para la escena. Y bueno, así como con el espíritu de Silvina Ocampo, son historias que rondan lo absurdo, la magia metida en la vida cotidiana. Y lo mágico, y lo mágico. Bien. Entonces tenemos Amores Absurdos, jueves 16 y sábado 18 de enero a las 10 de la noche. ¿Cómo es la entrada? La entrada es al sobre. Es otra de las virtudes. Bien. Entonces la gente de San Clemente, venga con ganas de verla ahora. Que se van a divertir mucho. Segundo va a ser al sobre, así que bueno, la van a pasar bien. Así que bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y los esperamos y con muchas ganas.